Está con nosotros Germán Medina, yo no sé si retirarme del estudio, qué hacer. Qué bien que cantás, mamita. Ya empezó mal. No, ya... Y ayer prometió... Qué palabra más indeseable, mamita, ¿no? O sea, como concepto, el asivo estoy diciendo, ¿no? Claro. Se dice tu hijo chico, el niño... Claro, muy chiquito, porque ya si te dice mamita a los 7, 8 años, ¿no? Sí, no, bueno, pero viste que el niño nunca... Los niños nunca... Hoy vamos a hablar de estas cosas también, de ser mamá, pero los niños nunca dejan de ser chicos y las madres, porque las madres nunca dejan de tratar como bebés a sus hijos. Esa es una realidad. O sea, en algún punto... Le pone cara a la silba. No, menos la silba que no quiera a su hijo, pero la gente que lo quiere... No, ¿cómo, cómo? Porque me hace que no. Perdón. No sigue siendo tu bebé... No, por... De forma simbólica. La silba, ¿qué tiene que hacer usted esta noche? Esta noche estoy de chofer de mi hijo. Ya está. Lo lleva a trabajar al campeón del siglo y lo va a buscar después. Por supuesto. Está, no necesito más preguntas, señor juez. ¿Cuántos años tiene Martícito? Estamos en un contexto de pandemia. ¿Cuántos años tiene? Que se tome un Uber, el contexto de pandemia. La llevás porque sos una madre y... No, 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 ya lo estoy pensando. En realidad, que en breve, academia de chofer... Y que aprenda a manejar, ¿verdad? Porque mi primer acto de libertad con 18 pirulos que fue sacarme la libreta. Perdié el examen ese día, ¿no? No, pero era una emoción cuando nosotros... Perdiste el examen, ¿cuál? ¿El práctico o el teórico? El práctico. ¿El práctico? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Sí, porque a mi casa... Y con todo respeto de tu edad, ¿no? Hace 30 años eran otras cosas los exámenes. ¿Hace 30 años te hacían dar vueltas a la manzana? Te hacían dar vueltas a la manzana y a estacionar. ¿Tan pronto? Un repecho como mucho. El día de mi cumpleaños, pero... No debe estar vivo, o sea... No, por supuesto. ¡Qué duro! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¿No? ¿Qué tipo tenía 40? ¿Tienes 70, Germán? No mates a la gente así. Bueno, bueno. Pero te voy a contar cuál fue el motivo. A ver. Si el peatón baja el cordón... Sí. ...tiene preferencia. ¿En la esquina? En la esquina, claro. Algo que en la vida cotidiana... Pará, yo voy un poco más atrás. Sí. Todos los peatones tienen preferencia en todas las calles de Montevideo, en absolutamente todas, a no ser un semáforo. Pero en todas las calles de Montevideo, un peatón tiene preferencia. Tiene preferencia, pero si el peatón... A uno bajando la vereda. No, no, pero si el peatón bajó la vereda, ya tiene preferencia. Cantón pido. Bajó la vereda, pido. Pido. ¿Te acordás? ¿Cuál es la diferencia? Si bajó la vereda, usted comete la infracción. Claro. Si no bajó la vereda, no, pero el peón no estaba para cruzar. Exacto. Estaba ahí arriba de la vereda. El peón, dijiste. El peón. El peatón no estaba para cruzar. Estaba ahí arriba. Era un peón justo el que estaba. Eso ya es más de clases sociales, ¿no? No estaba ahí. Ya es el rey, el peón. Claro, pero lo perdí. Por eso, porque no lo vi al peatón. Yo perdí la prueba de manejo una vez. ¿Ah, también? Porque atropellé a una persona que caminaba por la cebra. No, mentira. No. Ah, pero ganas no te faltan. ¿Vos viste lo que es eso? ¿Vos viste el nivel de impunidad enferma que tiene la gente que pasa por una cebra? Yo bajo la ventanilla. Yo soy de la que bajo la ventanilla y grito. ¿Lo apura? Por supuesto. Mirá que no es una pasarela, ¿eh? Pero aparte, al grito de mirá que no es una pasarela. No, no, pero de verdad, hay gente que cree que se le... Pero es una alfombra roja que se le... Claro. Mirála la de Telemundo. Pero además, te hacen contacto, si dice la de Telemundo, te hacen contacto visual como diciendo, ¿qué pasa? ¿Estás apurado, Phil? Viste que hacen contacto visual, ¿no? Como que caminan en una pose de inmortalidad. Yo creo que hay una pequeña venganza del peatón, que se siente todo el tiempo discriminado, como vos decís en el tránsito. Y no le digamos a los peatones que pongan un pie en la clase y crucen, porque se lo van a llevar puesto. Sí. Porque esa es la realidad. No le recomendamos eso. Y entonces tienes ese pequeño momento de la venganza, de, ah, mirá vos que todo el día te haces el vivo con el auto y yo tengo bien caminando, ahora avancatela. Siento que hasta enlentece en su paso cuando. Sí, sí, sí. Como que entran en una nebulosa ahí de, camino lento. ¿Y si van mirando el teléfono? Igual. No. Bueno, ahí no se ha atropellado. Ese es el peatón que, eh, 10 puntos. 10 puntos si lo atropellás. ¿10 puntos de sutura? No, se dan 10 puntos si vas con el teléfono. ¿10 puntos a él? No, no. Vamos a tener cuidado con lo que decimos. ¿Un puntaje por atropellar a un peatón? Claro. No, es un buen mensaje que estamos dando. Estamos jugando, Carsolio. Estamos jugando, Carsolio. Dejáte de jugar. Bueno, está bien. Cada uno. Tenemos un micrófono adelante. ¿Cuánto vale una vieja? Tenés un micrófono adelante. ¿Cuánto vale una vieja? No, Carpán. ¿Con la bolsa de los mandados? Mirá lo que abrieron. Mirá la ventana que abrieron. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vamos a volver. ¿Con un bastón? ¿Cuánto vale? No. Con la bolsa de los mandados. Con el carrito. ¿Cuánto vale? O sea, yo... No, no importa. Listo. Hay gente que hace barbaridad que pone el carrito del bebé adelante. No, eso no, no. Eso es una locura. ¿Cuánto vale con carrito? No, no, no. No llego, no llego. En este espacio que hemos dado a llamar ya desde el día de ayer y lo vamos a decir. Porque también somos agente familiar, somos agente inmobiliario, somos agente de salud, somos agente educativo y también agente de construcción familiar. El domingo es el día de la madre, en esta cosa aleatoria y totalmente nada, que se les ocurrió comercialmente. Lo que llamamos es al criterio de los hijos y le damos a llamar al día de la madre, si me querés, andate de acá. Sería como lo que dijimos ayer y lo que vamos a repetir hoy. Acá pregonamos que los hijos, si quieren a sus madres, se retiren del lugar donde esté su madre. O, en todo caso, que la madre se retire. La madre debería elegir dónde pasar su licencia por el día de la madre. Entonces, esto es otra propuesta que vamos a elevar al, no sé, a dónde se eleva. Al Gatch. Al Gatch, al Gatch, al Gatch. Vamos a elevar al Gatch. No, al Gatch. Al Gatch, vamos a elevar la propuesta. Al Gatch. Y la propuesta es licencia por madre. Pero de verdad, ¿por qué? Quiero, porque yo siempre que tiro una propuesta, trato de buscar una coherencia. Cuando una madre, con todos sus derechos, tiene un bebé, se le da licencia maternal, ¿verdad? Sí. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto tiempo? Son tres meses, ¿no? Como tres o cuatro meses. Estamos hablando y después empieza un medio horario. O sea, hay una flexibilidad. Tres meses más de medio horario. Claro. A ver, la realidad es que a la madre le parece una buena idea eso los primeros días. Cualquiera que haya sido madre sabe que después es una tortura eso. Ojo que de acuerdo a la ley vigente se puede compartir esa licencia, ¿no? El padre también puede. Debería haber una ley vigente que diga que la madre se puede ir de ahí. Esa es la ley que estamos pregonando. La ley que estamos intentando elevar. Porque la madre acepta estar tres meses con el botija mano a mano porque los primeros días está con los efectos de la anestesia. Entonces no se da cuenta que lo que va a vivir es una tortura. Es un momento úmulo. Cuando se le va, callate la boca. Cuando se le va, el efecto de la anestesia se quiere ir del lugar. Pero no se le permite. ¿Por qué? Porque parece que hay abandono de hijos. Bueno, abandono de hijos. Lo que más quiere, yo entiendo que por un rato quiera querer tomar aire. Lo entiendo. Pero lo que más quiere en el mundo es estar con esa criaturita que tuvo durante nueve meses en la panza. Los primeros dos días porque es la novedad. Ya lo hablamos acá. Es como comprar un televisor nuevo. Como comprar un celular. Tener un celular nuevo y le querés poner el video. Le querés poner la cosita de atrás porque no se me va a romper porque es nuevo. Eso pasa con la vida. Es el paralelismo más grosero que van a escuchar, pero el más real. Porque yo estoy podrido que me escriban. Ay, lo que habla de su hijo. Es verdad. Sí, por lo tanto, te quería sacar la patria porque está directa. Al principio, ¿no es la novedad como si fuera un celular? No es la novedad de que hay que... Ay, ¿verdad que a los hijos se los agarra despacito? Al principio, ay, ojo esto, ojo lo otro. Después ya lo cambia. ¿Vos viste cómo cambia una madre a un hijo después de que ya se dio cuenta que no lo quiere tanto? No, ¿cómo que si no lo quiere tanto? No, ¿vos viste nunca viste a una madre vestida a un botija? Le arranca los brazos, le levanta los brazos, lo arranca, a veces no le saca los botones de los costados. ¿Viste que a veces tiene botones en la sombrera? Sí. ¿Viste que hay bodys y todo que tiene botones acá? Sí. Que si no se los sacás y claro, queda toda la botija, queda todo tapado con el muso. Pobre botija. Parece que lo estás secuestrando a tu propio hijo. No, no es lo que veo en mi casa con la madre de mis hijos. Nunca quisiste. Y eso, vamos por el segundo, que ya te imaginate si pasa eso con el primero después de unos meses, con el segundo como es, ¿no? Bueno, hay que ver cómo llegó el segundo. Bueno, escuchame. Pero, ¿nunca te pasó con tu bebé o algo que un año, un año y medio que no colabora? Porque yo entiendo que a los seis meses no controla su cuerpo, no controla su cabeza, se le cae la cabeza para adelante. Yo entiendo, yo entiendo. Yo entiendo. ¿Qué? ¿Te molestó el gesto? Pero es la verdad. Es lo que pasa. O sea, tenés que ponerle la mano en la nuca porque se te va. Pero se te va, ¿cuál? Pero escuchame, se te dobla. Como los sándwiches cuando se te ponen medio jodido que se le dobla las puntas, ¿no? ¿Viste? Los sándwiches que se le dobla las puntas y te quedan como medio así. No, no sea malo. Que te vienes como diciendo, comeme, por favor. No, que es un momento, es una etapa re linda. Es que es, es una etapa re linda. Es que es, es una etapa re linda. Es que es, es puro marketing. Uno ama a sus hijos más que nada en el mundo, pero de eso vamos a hablar hoy. No estoy hablando de que uno no lo ame. Pero nunca te pasó que tu hijo con un año y medio no colaboraba y dejaba los brazos duro, 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 duro. Y si no colaboras, no le podés sacar la ropa. No le podés cambiar. Todos vivimos esto. El que me diga que no me está mintiendo. Ay, qué horrible es lo que está diciendo. Pero lo viviste, ¿está? Lo que pasa es que es políticamente incorrecto hablar así. O cual es verdad. Estabas cambiando el pañal y... Y te mea la cara. Te mea el cuerpo. Te saca el pito para arriba así, cual blandengue. El pito, el cuero duro para arriba así y te mea. Angelito, parece un angelito de una fuente. ¿Nunca levantaste un hijo y te vomitó la cara? Y uno lo sigue amando en el instante. Ser padre es la cosa más masoquista y menos... No tiene explicación racional. Eso es lo que yo intento decir siempre. Así es el amor, hermano. Así es el amor. Te vuelve medio estúpido. Puede ser. Puede ser un poco. Acá no llega mensaje porque de esto la gente, como vos decís, no se anima a hablar mucho. Pero sí se anima a hablar... Yo sí me animo. ...del tema del tránsito. Uno dice que en San José no respetan nada. Y un día se le subió al capó del auto, dice él, de una vieja fruncida. Y le dije, ¿no ves la cebra, mija? Corre. Porque le había metido el auto delante de la cebra. Y otro dice, Juan, lo de los peatones despacito en la cebra, ¿no? A eso en Colonia le llamamos trauma del peatón. Mientras cruza la cebra, te va mirando y diciendo, ahora voy yo cruzando. Esperá, Gil. ¿Qué es eso, boludo? Hay un tema también de diferencia social. De cadena social ahí. Yo estoy a pata y vos tenés auto. Es lo que yo te decía hoy, claro. Esperá, espera. Pero, está, en realidad yo no tengo... Yo soy peatón muchas veces en mi vida. De hecho, a lo largo de mi vida he sido mil veces más peatón que conductor. Pero la realidad es que no tengo ese plurito de que vos tenés auto. Es una cosa muy bruguaya esta, ¿no? De vos tenés auto, sos un fil, jodedor, y cuanto mejor sea tu auto, más tenés que esperar. Como si el tener plata implicara esperar a los que no... O sea, por lo menos en ese momento no. En otro sí. Es un lindo tema de debate y yo que ahora estoy experimentando con la bicicleta, la verdad, ¿eh? Hay que ser valiente para alargarse en el tránsito. Hay una cosa que ven de la bicicleta... Hay una cosa... No se respeta el de la bicicleta, ¿no? No, no se respeta nada. El problema que tiene la bicicleta es que puede morir en el instante porque no tiene un paragolpe de nada, pero va bastante rápido al mismo tiempo, ¿me explico? Y a su vez tiene como un... O sea, va a una velocidad casi de auto, de 30, vos 25 y lo otro por hora podés ser una bicicleta, sin problema. 30 también. Entonces va rápido. Puede morir en el instante. Entonces jode la bicicleta también. Porque se te cruza, te aparece por el costado, te rebasa por la derecha, ¿entendés? Sí, ¿no? Y lo que dice Faulet, se llevan puestos gente, se lo llevaron puestos en la rampa el otro día, en la bicicleta, que puede ser el que es choca o el que es chocado, y a su vez tiene esa dualidad donde pretenden que se lo trate como otro vehículo del tránsito. ¡Y no lo es! Pero no respetan las normas de tránsito. Exactamente. Te mete contra mano arriba de la bicicleta. O sea, tiene una de cada cinco caderas quebradas en el país. Esto es un informe que hicimos la semana pasada. Para volver al tema de las madres. Por favor, sí que están reclamando. Le leo un mensaje que tiene que ver con eso. Usted decía mamita, qué horrible. El mensaje dice, bueno, hay peores palabras. Por ejemplo, que una mujer, que no es tu hija obviamente, te diga papito. ¿Es peor el papito o es peor el mamita? Yo creo que la... Yo voy a decir la verdad, lo que pienso. Mamita es peor porque casi siempre es promovido por un hombre, dicho por un hombre. No hay cosa más pelotuda que un hombre con el diminutivo sexual. No hay cosa menos atractiva para el ser humano que la colita. La colita, mamita, mamita. Dame un besito. Y no voy a decir palabras más groseras. Es desagradable. Pero es desagradable. No importa la edad que tengas, no importa qué caliente estén los dos, hablando mal y pronto, qué sexualidad tengan, cuántos se gusten. Eso siempre baja. Peor el mamita. El papito es duro también. En la intimidad te tiran un papito. Es duro, duro, duro. Sí, sí. Sí, no me gusta mucho. No, no, no. Algo tenés entregrado con tu viejo. No, no, no. Al revés. O sea, dejé a mi hijo con la madre. No me digas papito. Decime tío, si querés. Lo acabo de dejar, mija. Tengo... Llame. Claro, no me vas a pensar en mi hijo en este momento. Dale, con duda. Mirá a tu alrededor. Es todo libro de cuentos de niños y cosas. Vamos a hablar de otra cosa. No me digas papito. ¿Qué querés que te haga la comida también? Cocino todos los días para mi hijo. Bueno, está bien, está bien. Vamos con las madres. Vamos con las madres que a usted me interesa la clasificación de madre. Tengo, mirá. Porque para mí madre hay una sola. No, ¿qué va a haber una sola? A ver, madre no hay una sola y padre tampoco. Pero sobre todo madres, que es lo que nos compete en la mañana de hoy. Las madres es la cosa más hermosa, el rol más hermoso del mundo. Sí, cuando empieza por ahí. No, no, pero de verdad. Es el rol más hermoso del mundo. Porque madre o padre, pero en este caso insisto, es madre. Porque yo voy a hablar del tipo de madre y me decís, ay, ¿el padre dónde estaba? Estamos hablando de madres. O sea, que lamento por los padres. Yo soy padre. Un padre puede criar tanto a una madre como a un hijo. A su hijo como una madre, eso quise decir. Pero a efectos del día a día, la madre llega a niveles de relación con su hijo que el padre no llega. Muchas veces, no digo que sea siempre, pero muchas veces es exagerado, pero la madre cría y el padre se encarga de que esté vivo. Acompaña. Lo sostiene vivo. Esta es la verdad. No es mi caso. Yo tengo una tenencia compartida con la madre de mi hijo y estamos muy felices así. Y mi hijo tiene la presencia tanto de padre como de madre. Pero voy a hablar también de madres de antaño también. La madre es esa cosa maravillosa. Digo cosa porque se transforma en una cosa. ¿Cómo se transforma en una cosa? Y sí, la madre se transforma todo el tiempo. No, no, no. La madre se transforma según... No hay persona que acomode más la cintura que una madre a lo largo de la vida. O sea, ser madre es convivir con el amor incondicional y con el odio un segundo después de que estuvo amor. O sea, los tipos de madres que yo voy a decir ahora es... Voy a decir el nombre de la madre como es y una línea sobre lo que pasó. Ahora, la idea es que la gente se identifique y diga yo soy esa madre. O como hijo yo soy así. O sea, son tipos de madres. Son 30 tipos de madres. Listo. A ver hasta cuándo llegamos. Algunas, capaz que ya les he hablado, pero está bueno hacer el catálogo de vuelta. Sí, obvio. Vidente. La madre vidente es la que ve todo antes de que pase. Esa es la madre que todos tuvimos, pero capaz que algunas se identificaron. La vidente es la que su hijo está a dos cuadras igual y la madre ya le pega el grito. ¡Te vas a caer! O sea, no prevé. O sea, da por seguridad que se va a caer. Es más, ni siquiera te está mirando. Está mirando por otro lado. La de Ronaldinho, ¿viste? Que mira por otro lado. La madre está mirando por otro lado y dice ¡Te vas a caer! Y ya lo definió. Y con el piecito, eso que le pega el piecito así, ¿viste? Le pega el piecito así. Ahí está contando los segundos que faltan para que vos te caigas. Tipo pata de easy. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Te vas a caer, te vas a lastimar. Esa es la vidente. ¿Qué pasa? La vidente, ¿qué tiene? No solamente logra la concreción de que su hijo se caiga, sino que además no le importa que se caiga. O sea, porque vos lo amas a tu hijo. Pero querés que se haga mierda para que te dé la razón. Porque además de todo, sos orgullosa. Prefiere la profecía autocumplida. Y ahí aparece la segunda madre. La madre orgullosa. Yo no amo a mi hijo, pero yo tengo que tener la razón. Entonces, cuando se cae, en vez de preocuparte, si vos no le dijiste nada, te preocupás. Pero si vos le avisaste que se iba a caer y se cayó, ¿qué le decís? ¡Te dije! Te dije que te ibas a caer. No es, ¿qué te pasó, mi amor? Porque yo ya te lo dije. Entonces, ahí van dos madres. La vidente y la orgullosa. Después está la vidente fatalista. Que la vidente fatalista es como la vidente, pero más exagerada. Que ya te va avisando el fatalismo de todo lo que te va a pasar. Te vas a caer, te vas a partir la cara. Te vas a salir sangre. Vamos a terminar la española. No sé cuánto, no sé cuánto. Pero te lo pido, por favor. Yo no te voy a decir en español. No te dejo yo. Me voy a morir. Me voy a morir con mi gusto acá. Me va a pasar un 370 por arriba. Nos vamos a recobrir a los dos. Nos vamos a morir. Te lo pido, por favor. Vení para acá. La buena. La cosa de una exageración inusitada. Y sos la fatalista. ¿Está? Bien. Después está la madre cero límite. Que también la hemos hablado acá. La hemos hablado acá. Que son las madres que no tienen sitio de un calor. La madre... La madre que no... El diario está prendiendo el aire. Es radio. No se entiende mucho por qué calor. Vos escuchás. Estoy intentando. Estoy intentando perder el aire. Bueno, la madre que no sabe de tecnología. Vendría siendo esa, ¿no? La madre 2021, ¿no? Que tiene hijos que saben más, claro. Claro, porque antes nosotros le pedíamos... ¿Te acuerdas cuando nosotros éramos chicos? Le pedíamos todos nuestros padres. ¿Quién pidió ayer que te ayudara cuando estabas cambiando el aire acondicionado? ¿Te acordás? Alguien dijo, ayúdenla. La vieron ahí trancada. Y alguien dijo, ayúdenla, ayúdenla. Fue el director de la radio. El director de la radio. Ayúdenla, señora. La vio trancadita mirando los botones del aire acondicionado. Ayúdenla, señora. Hijo, ayúdenla, señora. Ayúdenla, le faltó decir. Vos, volviendo a este tema. No, no, no le faltó decir. Lo dijo. Ah, lo dijo. Vos, esto que hablás de la tecnología ahora. No tienes que sacarte toda la ropa, vos. No. No, hablando de la tecnología, es esto, ¿no? Antes nosotros cuando éramos chicos le pedíamos todo a nuestros padres, a nuestra madre. Nuestros padres arreglaban todo. Con un destornillador, con una cosa, resolvían todo. Ahora es al revés. ¿Entendés? Ahora son los padres que le piden a los hijos con la tecnología. Ese es otro tipo de madre actual. La madre que tiene que ayudar a su hijo ahora, ¿entendés? Mamá, la madre diciéndole al hijo, ¿no? ¿Me pones una foto en Instagram? ¿Me subís esto? ¿Entendés? Eso es muy común hoy en día. Bueno, después está la madre cero límite. La madre cero límite es justamente eso. Son madres actuales. Son madres que no existían cuando nosotros éramos chicos. Que son madres que... Salvo la mía. ¿La tuya era cero límite? ¿Te dejabas de cualquier cosa? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, está. No era lo común. No. Vos te das cuenta con tus amigos que no era lo común. Seguramente tus amigos querían ir a tu casa. Querían salir contigo. De niños a adolescentes, jóvenes, toda la vida. Bueno, era como una excepción a la regla. Pero la madre de antes era de límite. Ahora no. Viste que ahora los hijos están rompiendo todo y la madre no le... Muchas veces no les grita. No te digo pegarle. No les grita. O sea, los mira un poquito feo y dice... Ah, ah, pero... ¿Qué? El botija está rompiendo todo. Sí, sí. Vení, Martincito. Tenemos que hablar. ¿Qué feo? No. ¿Por qué estás haciendo eso? Claro. Mamita está muy enojada. Muy enojada. No. No se puede clavarle un cuchillo a la pierna al señor. Yo no sé si a lo largo plazo va a funcionar o lo vamos a volver locos a los botijas. Porque no van a entender cuándo un tono es enojado en serio. Estamos criando hijos envasados al vacío, ¿entendés? Todos protegidos con un film. ¿Entendés lo que te digo? Sí. O sea, no. Vos le preguntaste al señor si le podías clavar un cuchillo a la pierna. No, te... O sea, te va a mandar a... Mándalo en cana. No, a pensar, ¿entendés? Sí. Esa es la madre de señor Límite. Después está la contadora. La madre contadora que existió toda la vida. Que es esa madre que te dice, cuento uno. Cuento dos. ¿Y qué pasa? Uno como padre o como madre que también lo hizo. ¿Qué pasa cuando llegas a tres? Claro. Nunca llegás a tres. Porque no sabés qué pasa cuando llegás a tres. Dos y medio. Claro, dos y un poquitito. Dos y un poquitito más. El otro día la madre de mis hijos que le hace esto al mayor, que ya tiene tres y pico, me dijo, por suerte hasta ahora siempre ha respondido antes de tres. Porque el día que no haga lo que yo quiero... No es siete tres, Juan. No sé, no sé. No, porque ella le cuenta hasta tres. Y el día que no haga lo que ella quiere, dice, no sé qué hacer. Porque no le voy a pegar, no le voy a gritar. Por eso existen dos clases de madre. Las que cuentan hasta tres, pero es el final. O las que cuentan hasta dos y es el final. Pero nunca existe la que pasa del tres. Claro. O sea, la acción, la reprimenda, está bien esto. No existe. La reprimenda. No existe. Mamá solo te miraba, dice Pepe, y te arrugabas todo. Absolutamente. Porque la miraba cansada. Después está la madre UNICEF. La voy a leer rápido, así llegamos a todas. Podemos continuar los lunes también. Son un montón. Porque son como treinta y pico. La madre UNICEF era esa que existía. Ahora existe, pero menos. Que es que buscaba la psicología en el niño. Buscaba que el niño se sintiera mal. En la madre UNICEF la llamo yo, porque vos no comías la comida. A veces te miraba y te decía, ¿vos sabés cuántos niños hay en el mundo que no tienen para comer? Y vos estás tirando la comida. Vos sabías que muchas cosas que te miraba, que te miraba y de verdad te hacía sentir mal. Y claro, yo con cuatro años apenas sabía lo que era un grano de arroz. Voy a saber lo que es el mundo. Mi mundo era mi juguete. Pero ella creía que así te podía lograr. Por la extorsión, digamos. Después estaba la contradictoria, que es una de las más divertidas por lejos. Y esto fuimos todos los padres. Somos los padres. Y esto es a lo largo de la historia. No hay cosa más contradictoria que un padre o una madre. Esa cosa... Hay frases que vos no podés creer. Cerrá la boca. Cerrá la boca y comé. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para comer con la boca cerrada? Callate. Callate. No, esa respuesta, aparte le estás tomando el pelo. Ahí la sabes a la cara. Ahí fue el cara. Te cagas, te cagas. Piña. Callate, callate y decime qué pasó. Bueno, decidí. Te vamos a estar quedando loca. O me callo o te digo lo que pasó. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, quedate quieto. Quedate quieto y vení para acá. Pero qué me teletransporto. Después existen las versiones mucho más rústicas, que es que las madres pretenden, o padres, pero en este caso, insisto, estoy hablando de madres, que pretenden que su hijo deje de gritar, pero se lo dicen gritando. ¡No grites! ¡Acá nadie está gritando! Bueno, yo no creo que no se grita. Después está la madre odontóloga, que es mucho más derecha. Vení para acá porque te arranco los dientes. Mucho más derecha, mucho más obvia. Después estaba la ventrílocua, que la ventrílocua es un poco lo que decía, el oyente o la oyente, que no hablaba. Que eso es, podríamos hablar todo el programa de esto, pero la mirada de una madre, o de un padre, pero en este caso, insisto, de una madre, ha perdido efecto con el tiempo. Hace 30 años, tu madre hacía contacto visual contigo y vos podías hacerte pichir arriba. Vos estás jugando un fútbol con tus amigos. Tu madre te miraba de lejos y te apretaba la boca allí, te hablaba medio entruyente. Y a vos te venías fiebre, ¿entendés? Mirabas a tus amigos como diciendo, me voy de acá. Ya se pudrió todo. Pero no lo meditabas. No, no, no. Ahora yo miro a mi hijo. Hijo de caca. Y te dice, ¿por qué me mirás así, papá? Yo lo miro ahora a mi hijo y me dice, ¿qué mirajín? ¿Qué mirajín? ¿Qué te pasa? Es cuestión de respeto que se han ido perdiendo, ¿no? Hablando de eso, acá Natalia dice que ella dice muchos piropos. Que ha usado el papito. Dice, papito te hago de todo menos supa. Nah, nadie dice más. Bueno, ella. Puede ser, puede ser. ¿Te sirvió el piropo? La cantidad de madres que se están sintiendo identificadas. No, no, no. Hay unas cuantas, vamos seis más. Y de hijos con sus madres también, ¿no? Después está la despedida de Murga, que yo la llamé despedida de Murga porque es esa madre que siempre amenaza con irse. Viste, está diciendo chau, chau, viste que las Murga en la despedida todo el tiempo, chau, chau, adiós, adiós. Viste que se llama, bueno, nos vamos, nos vamos. Ya está, bueno, agarra, ya está. Nos fuimos, nos estamos yendo. Y siempre se está yendo, ¿viste? O sea, porque la botija se porta mal. Ya está, nos vamos, chau, chau. Chau a todos. Todo el día en el parque. Claro, y con un ojo mirando a ver si la botija reacciona. Y hoy en día la botija, te mira como diciendo, andate. Andate, dejame acá. Me quiero quedar solo. Después una dice acá, la madre mentirosa. Dice, ah, yo tengo mil. Bueno, de mentirosas hay mil. Mira, cuando mi hijo era chica, yo era la madre mentirosa. Dice, lo esperaba en la puerta con la chancleta y le decía, pasá, pasá, que no te voy a pegar. Pasá, pasá, que no te voy a hacer nada. Y vos sabés que comías como loco. Como para cerrar, mirá, tengo, tengo de mentirosas, tengo un montón. De mentirosas hay, hay muchas frases mentirosas. Puede haber diez, pero yo agarré tres o cuatro. Esa es una, indudablemente. La otra es, ¿está papá Noel mirando? ¿Cómo se portan los niños? Es una cosa, una cosa tonta. De Yusha, de Flavia Palmiero. Ojo con el viejo de la bolsa. Bueno, va a venir el viejo de la bolsa. Ahora a un niño le decís el viejo de la bolsa y te piden merca. No, Germán, no, no. Por favor, por favor, por favor, por favor. Viene el día de la madre. No, no, no. ¿Por qué, por favor? No estoy hablando de mí, estoy hablando de lo malo que están los gurises. ¿Qué querés que haga? Bueno, una última. La otra mentira, esa que te decía tu madre. Poné la mesa, que ya está la comida, y vos llegabas y no estabas la comida. Un carajo, estaba tirando los ravioles dentro de la olla y te hacía poner la mesa igual. O si yo te decía, tomate el jugo antes de que se le vayan las vitaminas. ¿Te acordás de esa? Mentirosa. ¿Qué vitamina? Si me estás dando un jugo de sobre, me estás dando. Eso tiene menos vitamina que una baldosa. Tomate el jugo antes de que se le vayan las vitaminas. ¿Te acordás que te decías? Tomá rápido antes de que se vayan las vitaminas. Bueno, nos vamos, nos vamos. La madre es lo más grande que hay. La madre es lo más grande que hay. ¿Alguna madre para despedirnos? No, ahí hay mil, yo qué sé. Elegí una. Este, pará. Bueno, el lunes puede volver. La empresaria que era derecho también. La empresaria, vení para acá, si no te voy a poner una zapatería en el culo. Qué animal. Gracias, Germán. Salud. Las cosas en su sitio.